Por estos días se están haciendo los últimos retoques para culminar las obras de remodelación del Parque de San Vicente en la Comuna 1 de Cartago, obras contratadas por el municipio y que permitirán darle una mejor presentación y más comodidad a este sitio que está localizado en la entrada a la ciudad desde Pereira. Esta importante obra en la gestión del doctor Víctor Álvarez, que es la bienvenida de la ciudad de Pereira hacia nuestro municipio, va adelantada, está próximo a entregar, calculamos en una semana. Como pueden ver, estamos en actividades de aseo y limpieza, mejoramiento de filos de las materas, ya estamos probando las fuentes. Se hizo una mejora en todo el adoquín, como pueden ver hay un juego de colores con los adoquines, con la finalidad de que sea una bienvenida muy grata de la ciudad de Pereira, que como municipio le recibamos. Muy pronto la comunidad del sector y los visitantes podrán disfrutar de este acogedor lugar de la ciudad, incluido en el programa de recuperación de parques de la administración municipal. También se mejoró la zona del acceso a la iglesia, se mejoraron todo el tema de las materas, nos falta sembrar en este momento siete árboles que están planteados en proyectos que no están sembrados y que van. También se mejoró la zona de alumbrado público porque estaba un poco bajito en fotometría y se mejoró el alumbrado para que la iluminación fuera adecuada para el espacio. Se mejoró la accesibilidad de rampas, como pueden ver tenemos tres rampas para la movilidad reducida de la población hacia la calle. En menos de una semana el parque será entregado al servicio de la comunidad, más cómodo, más amigable, con el medio ambiente y más iluminado. Entonces pues es un proyecto que está pensando en todo, en esta zona en particular, es un proyecto muy integral que estamos ya a una semana a entregar al municipio.